El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. La esperanza es la convicción de que algo va a salir bien. Mientras que optimismo es la certeza de que vale la pena, independientemente de cómo salga. Es decir, yo lo hago, yo me arriesgo y no me importa si sale bien o mal. Lo realmente interesante es el trayecto. Entonces nosotros siempre nos arriesgamos programa tras programa y los disfrutamos además muchísimo. Por eso estamos aquí cada sábado y somos infaltables. somos imperdibles porque este sábado por ejemplo deberíamos estar disfrutando de nuestras vacaciones de carnaval porque les recuerdo queridos amigos que lunes y martes se celebra esa festividad tan autóctona, tan de nosotros tan latinoamericana y es de verdad fuera de cualquier chiste, de cualquier mofa para mí es realmente una especie de catarsis colectiva donde todos salimos de esa cotidianidad y volvemos a ella después de los días con mucha más energía, mucho más cargados y mucho más felices entonces siempre hace falta tenerlo, además es un momento de adoptar la fantasía de ser más nosotros, de disfrazarnos para aquellos que les gusta hacerlo, que no es mi caso pero sí me llena de alegría y me dibuja una sonrisa en la boca ver a niños caminando por los centros comerciales por las calles emocionados y niñas disfrazadas de princesa eso siempre siempre nos hace reír y siempre va a ser motivo de alegría así que no desestimen las celebraciones como el martes pasado fue el día de los enamorados a mí me da muchísima rabia esa gente que dice no es que el día de los enamorados es todo los 364 otros días del año y este no voy a salir a celebrar no vale no sean grinch hay que celebrar cada momento sobre todo sobre todo estas como les decía estas festividades importantes de quienes iban a celebrar aunque vestidas de negro de que mini de que mini estoy disfrazada Johnny Meró el mejilla Melissa porque me hace Merlina ay que tal imagínate tú será de la mamá de Merlina de Caterine Zeta ay no no mentira nosotros nos disfrazamos estoy estoy jugando un ratito no nos gusta mucho esa actividad y siempre siempre lo decimos o sea no nos gusta hacerlo a nosotros a mí me encanta verlo lo disfruto o sea me fascina asomarme por una ventana y ver todos esos niños disfrazados hasta adultos las fiestas que son alusivas al carnaval pero yo no yo estoy estoy de acuerdo contigo en que debemos aplaudir este tipo de celebraciones y además porque porque siempre se trata de lo mismo caemos en en el en el que debería ser el fin primero y último de cada persona el ejercicio de la libertad si te gusta lo celebra si no te gusta no lo celebra pero no cuestiones o critiques a quienes si lo celebran eso me parece que es fundamental y desde mi punto de vista personal todo lo que sea celebración todo lo que sea compartir todo lo que sea alegría sonrisa vale la pena que se convierta en una apuesta individual y la otra parte la que tú señalas que es la más enternecedora y la más maravillosa es ver precisamente la cara de los chiquitos de las familias o que no sean familias tuyas la ilusión el entusiasmo la convicción de que son Spiderman cuando están detrás de una de una máscara de este tipo o sea eso es maravilloso eso no tiene precio y a mí me encanta y a mí me encantan las niñas de princesa oh exacto Blancanieves la bella exacto bueno es que Disney en ese sentido sigue manteniendo su hegemonía bueno aunque la verdad aunque la verdad hay personas que los disfraces no los disfrazan sino los revelan uuuh es tan bonito que íbamos nosotros en clave de un tono festivo y bueno Melissa inmediatamente ya se metió para las honduras pero yo me quiero quedar es que estábamos como demasiado buenos había que ir al dark side no yo quería aprovechar para comentarles que varios afectos están cumpliendo años por estos días el 17 de febrero Alberto Belfort quien es productor de Globovisión y espectáculos estaba bueno celebrando una nueva vuelta al sol el actor Julio Mesa cumplió ayer hoy está cumpliendo años hoy 18 de febrero y esta servidora va a cumplir años el 24 de febrero así que va a seguir la octavita de carnaval yo sabía yo sabía que no era de gratis Orlando no, no había hecho tenía que hacerlo y esta efeméride así apúntenlos en sus agendas y otra que está de celebración es la señora Nailu Hernández que se va de vacaciones y otro que está de celebración es Gerald García que no ha dejado de venir a Globovisión a pesar de que está de vacaciones ya va tú me estás hablando de Gerald de Gerald de Gerald se reincorpora nuestro querido Gerald García se reincorpora al staff de sábado en la noche además ya va las nuevas leyes de ortografía dicen que si está en otro idioma porque Gerald es un nombre en otro idioma uno lo puede me estabas eso es una norma de la RAE eso no es broma eso lo dice la Real Academia Española uno puede escribirlo de una manera como suena y pronunciarlo tal cual como está escrito y no se considera un error estamos complaciendo una petición él nos pidió que le dedicáramos un bloque no él nos pidió que le dijéramos Gerald que Gerald no era de su gusto bueno de cualquier manera señores nosotros tenemos información justamente antes de la información discúlpenme arroba sábado en la noche es nuestra cuenta de Instagram para que interactúen desde este momento con la etiqueta sábado de carnaval sábado de carnaval no podía ser de otra manera sábado de carnaval es la etiqueta ahora bien tenemos información sobre Emilio Vizcaíno que justamente decidió pedirle la mano a la mamá de su hijo en un momento crucial si esta semana se convirtió en papá finalmente se concretó el parto que estaba anunciado y bueno decidió aprovechar ese momento para entregarle el anillo a su pareja madre de su hijo y Emiliana de su hija perdón no de su primogénita Emiliana se llama Emily la primogénita perdón y el niño es un varón Emiliano Emiliano aprovechar para pedirle matrimonio no yo me imagino que su esposa a ver un cóctel de emociones claro está recibiendo al bebé y al mismo tiempo el anillo te están pidiendo matrimonio está recibiendo el bebé y el anillo es que es como complicado o sea yo de verdad que aplaudo por supuesto la iniciativa y al final me parece que todo es válido siempre que haya buena intención pero realmente en un momento como ese después de un parto que la gente que ha vivido ese trance dice que es complicado llegarle a proponer matrimonio corría el riesgo de que le dijera que no pensando en un siguiente parto en unos futuros partos o que le pidiera anestesióloga por favor pongale anestesia caballero mientras yo me concentro en el bebé pero no pasó la respuesta fue afirmativa y también no vamos a el equipo de producción ya conectó con Emilio y vamos a obtener una entrevista de la semana que viene verdad querida nos va a contar cómo fue todo ese proceso porque no haya ninguna duda porque justamente se le ocurrió pedir matrimonio o pedir la mano en ese momento del alumbramiento del bebé mira y será que Nayib dijo sí este con con convicción o simplemente para sacarte el paso porque como va a estar de vacaciones ah claro bueno pero tú me dejas todos los invitados a la semana que viene ya establecidos ¿no? y también me dejas el comercial de On English tenemos que no tenemos que darle la bienvenida a nuestro nuevo cliente de On English que son clases de inglés online o presenciales y lo bueno de todo este de todo este proceso lo que ellos están tratando de anunciar es que están vendiendo las franquicias de On English por todo el territorio nacional para que las presenciales pues tengan un por supuesto con todos los métodos con todos los profesores todo pero digo con la inducción a los nuevos profesores pero para que las presenciales tengan un valor agregado claro no una localidad cerca de usted ah buenísimo clases a domicilio no 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 presenciales o online ok online este a través de zoom tal 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 pero hay gente o sea ya sé la pandemia finalizó ¿no? entonces por lo general método tradicional vas a un aula a recibir tus clases en inglés exactamente y que tengas una cerca porque si a lo mejor vives en en Maracaibo digo porque estoy viendo aquí al Maracucho este no vas a venir a recibir clases aquí en Caracas ¿no? una vez a la semana y si vas para los valles del TUI tampoco vas a tampoco vas a recibir clases en la guayra que no se quede en ningún sector por fuera lo ideal es que haya un on English en cada estado de Venezuela en cada localidad perfecto que bueno bueno bienvenido on English y nosotros vamos a una pausa entonces si bienvenidos esos comerciales pero en español bienvenidos bienvenido a nuestro siguiente invitado ¿saben de quién se trata? si no vean esto ya volvemos esto es Sábado en la Noche ¡Gracias!